Te olvidaré, toma 5. Cuando el tiempo se canse y se detenga, cuando exista cura para la vejez, cuando el mar se ahoga y los santos vivan, sé que ese mismo día te olvidaré. Aún recuerdo también las batallas que ganamos sabiendo perder, aprendí a derribar tus murallas y aún llevo esas medallas debajo de mi piel. Son tus besos anclados a mi frente, que por más que lo intentes sabe que jamás te olvidaré. Yo puedo llegar a odiarte, fingir hasta negarte, pero este corazón mío no va a poder olvidarte. Yo puedo llegar a odiarte, fingir hasta negarte, pero este corazón mío no va a poder olvidarte. Cuando la agonía de tu silencio cierre las heridas que me causé. Usando tus caricias como espadas, tus besos como vegas clavadas en mi piel. Cuando mi dolor descansé en tu ausencia, cuando tu apatía me siente bien, cuando suene a copo en la tu despedida. Sé que ese mismo día es pronto todavía, pero ese mismo día yo te olvidaré. Yo puedo llegar a odiarte, fingir hasta negarte, pero este corazón mío no va a poder olvidarte. Yo puedo llegar a odiarte, fingir hasta negarte, pero este corazón mío no va a poder olvidarte. Yo puedo llegar a odiarte, fingir hasta negarte, pero este corazón mío no va a poder olvidarte. Yo puedo llegar a odiarte, fingir hasta negarte, fingir hasta negarte, pero este corazón mío no va a poder olvidarte. Gracias.